Quiero poner una denuncia a la EPS Asmed Salud, donde se encuentra afiliada a mi señora madre, Nidia Florentina Quimbayo, quien en este momento se encuentra en la clínica La Nuestra de Ibagué. Hace exactamente dos meses se encuentra hospitalizada allí, donde hemos recibido buena atención puntual en lo que se requiere, pero no es el sitio exacto que ella necesita, ella necesita una remisión para cuarto nivel y la EPS no nos quiere autorizar la salida de mi mamá. Hace dos meses se encuentra ella ahí, ella es del municipio de Purificación, yo vengo de la ciudad de Bogotá, no tenemos familia acá en Ibagué y la verdad me es difícil estar acá más a la espera y que la EPS no me responda, o sea, no, hasta el momento no me han dado una respuesta exacta. Mi mami tiene fractura de cadera, a ella ya la valoró ortopedia y él fue el que me le dio la remisión para una clínica de cuarto nivel y dice que la cirugía en ella es viable, pero es de urgencia para un centro oncológico ortopédico y es donde la EPS no me quiere solucionar. Ella en este momento se encuentra en cama, ella no tiene movilidad. Gracias a Dios y literalmente a la clínica, la nuestra, yo vivo en la clínica, yo vivo ahí en la habitación con mi mamá. Al principio fue duro, pero hablaron también con trabajo social y la clínica también me está ayudando con la alimentación. Pues hasta el momento de techo no, porque mi mami requiere compañía permanente por su estado, entonces de noche y de día toca a alguien estar con ella y pues como le comento, no tengo familia acá en Ibagué, la única que está acá en Ibagué con ella soy yo, entonces no puedo salir así mucho de la clínica y dejarla a ella tiempo sola. Entonces me estoy quedando en la clínica y la clínica me está ayudando con la alimentación mía en este momento. A la EPS que por favor me colaboren con la remisión de mi mamá, les dije que sí, porque me pusieron primero peros, que salía para Armenia, que salía para Pereira, me nombraron hasta Río Negro, le dije, no, o sea, no me interesa ahorita para donde sea la remisión, igual llevo con mi mamá todo este tiempo acá, si toca ir donde sea, yo voy con ella, pero que me agilicen la remisión. Les pedí que más fácil sería para mí que me la remitieran para Bogotá, puesto que mi familia está en Bogotá, mis hijos están en Bogotá, yo vivo allá, para mí es mucho más fácil tener a mi mamá allá y que cuento con más apoyo tanto económico como de asistencia, pero no me han solucionado nada y ese es mi llamado, que me colabore la EPS lo más pronto posible, porque es que entre más tiempo pase, el problema de la caer a mi mamá más se está deteriorando, más se está deteriorando. Ya hace un mes exactamente, el médico le dio la orden para cirugía y no me han solucionado nada y en la orden aclara el médico que es con urgencia, o sea, un traslado de inmediato, él lo aclara y la EPS ni así ha hecho nada. La respuesta de ellos cada vez que yo pregunto es que no hay camas, que no hay camas y que no hay camas para donde la reciban.